bienvenidos a mi vídeo que tal si os gusta mi contenido ya sabéis darle un buen like y suscribiros un saludo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a llevar esto. ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya. ¿Tienes algo que decir? ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? Mamá quiere recuperar a su bebé. No juegues conmigo. Espera, por favor. Si te lo llevas, los demás se reirán de mí. Pero si me esfuerzo más que ellos, yo... ¿Y a mí qué me importa? Espera, solo un poco más, por favor. ¿De qué te ríes? ¡Eres estúpido! ¡Hablas demasiado! ¡Se acabó! ¡Ahora estás encerrado! ¿De qué estás... ¡Este es mi territorio! ¡Y no dejaré que te vayas! ¡Puta magistro! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Vaya ladrosuelo! ¡No voy a dejarte! ¿Cómo salgo de aquí? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 relación con el hongo no te metas en mis asuntos la salida está bajo el agua se acabó no tengo tiempo para esto demasiado tarde miranda está preparando la ceremonia miranda te envió para detenerme qué patético no seas cruel no es justo yo debería ir con ella no tú ¿de qué hablas? ¿cuál es tu problema? ¡no puedo soportarlo más! ¡oh dios! ¡oh madre! ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hago yo ahora? No, no, no.